Y le queremos dar la bienvenida, la calurosa bienvenida a La Cangri. ¿Qué está pasando, Cangri? ¿Qué es lo que hay? Dímelo, 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 Mikey. Aquí Samarita, La Cangri. Uy, uy, uy. Samarita, La Cangricita, ¿qué está pasando? Bienvenida. Mira, mi amor, para decirte, yo no estoy en esto desde ahora, mi amor. Yo empecé con mucho, estoy demasiado. Cuéntame, Samarita, cuéntame. ¿Te acuerdas que escucho con demasiado? Claro que me acuerdo. Esto es mucho con demasiado, esto es mucho con demasiado, esto es mucho con demasiado, 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 demasiado. ¡Eh, a diálogo! ¡Eh, a rayos! Solamente lo que, oye, solamente lo que están en la app, ¿qué es eso? Yo quiero que tengan la potencia, que me dé la potencia, que me dé la potencia, que me dé la potencia. ¡Ay, qué rica la experiencia, tiene potencia, hay que mucha resistencia! ¡Eh! ¡Eh, a verlo! Tiene que conectar a la música app, a la música app para ver esto. Mira, aquí hay que entrar a la música app, si ustedes quieren ver cómo fue la bienvenida de Samarita Cangri, para los que recuerdan ese tema. Esto es mucho con demasiado, esto es mucho con demasiado. Exacto. ¿Y la verdad era Samarita Cangri que está dando como un comeback? ¿Verdad, Samarita? Bueno, no, yo nunca me he oído, yo tengo varias canciones en todas las plataformas, pero ahora estoy con el tema El Juguetito. ¡El Juguetito! ¡El Juguetito! Oye, tú ahí está, para que sepan. Oye, el entona, el entona, Samarita Cangri. Oye, Samarita, pregunto, cuando tú pegaste ese primer temita, esto es mucho con demasiado, ¿en qué año fue eso? Porque yo recuerdo ese tema, ¿en qué año fue? Eso fue en el 2007. ¿2007? ¡Wow! Todavía no estaba la edad digital, estábamos como que haciendo esas transiciones, también recuerdo que para el 2007 estaban Jory Randy bien encendido, J. Álvarez bien encendido, pero no estábamos como que en la era full de Facebook, de Instagram. Y ya entonces Samarita ahí fue y se despegó, porque ahí fue que Samarita arrancó. Yo hice bachata, he hecho balada pop, he hecho de todo, y yo escribo todos mis temas, yo produzco y escribo mis temas. Oye, te pregunto, Samarita, ¿tú sabes que este género, desde que arrancó, desde que era el underground, ha sido desde ese momento?